Hola, hoy vamos a ver cómo es la casa de los trillizos. Aquí en la entrada dejamos los zapatos para no llevar el polvo dentro de la casa. Acá en la pared tenemos las fotos de mi boda. Muy bonitas las fotos. Y acá dejamos el coche. Así es más fácil ir a pasear afuera. El otro coche sí está en el garaje. Aquí en esta pared faltan poner algunas fotos. Y acá al lado izquierdo está mi oficina. La hemos cerrado para que los bebés no puedan pasar ya que tenemos algunas lámparas que ellos pueden jalar. Y luego acá en el comedor, qué bueno que no llegamos a comprar la mesa y las sillas. Así ellos pueden correr y les gusta el piso de madera. Les encantan mis trillizos. Por esta ventana pueden ver ellos la calle. Ven a los perros que pasean con sus dueños. Ven a la gente que sale a caminar. Y tenemos también algunas fotos. De cero al año. Y aquí esta última foto es de su primer añito. Luego tenemos la sala. En la sala tenemos la tele. Es un desorden mi sala. Poco a poco me estoy organizando. Mi esposo recién llegó de viaje. Ahí está John. Hola John. Y ahí está la maleta. Ahora, este corral es más grande. Es un corral muy bueno. Es de plástico. Y también se puede llevar a la playa. Se hace más grande. Lo que pasa es que lo hemos reducido. Para que ellos tengan más espacio acá en la sala. Y puedan correr. Ahí juegan. Ellos solo se meten. Ya no los encerramos. Se abre esta puertita. Ellos solo entran y se salen. Ahí está John. Mirando televisión. Acá en la cocina. Que está cerca al cuarto de sol. Ellos almuerzan. Mi otra niña. Carmencita. La que está en la foto es Carmencita. Ella sí almuerza arriba. Con la niñera. Las hemos separado. A Carmencita y a Miranda. Porque a veces si una no quiere comer. La otra niña tampoco. Entonces mejor separaditas. Y acá en el cuarto de sol. Ahí almorzamos. Y acá está la cocina. Ya el almuerzo está listo. Hoy ellos van a almorzar. Huevo. Brócoli. Y pollo. A la una almuerzan ellos. Acá mientras. Mientras estoy con John. Acá la lavadora. Hace su trabajo. Las puertas las cerramos siempre. Porque es peligroso. Pueden sacar la basura. Pueden meterse en el garaje. Pueden meter la mano al inodoro. Entonces todo lo dejamos cerrado. Y así. Eso es todo por hoy. Continuamos con el segundo piso en el próximo video. Chao. Chao. Chao.